¡Hola! Vamos a XCOM, y como buen XCOM, pues vamos a Xcomear, y estamos en la primera región todavía. Y tengo miedo porque está empezando a asumir bastante el nivel de alerta, ¿cierto o no es cierto? Pero conseguimos gente de la alianza, todo eso sería mejor mostrarlo que decirlo, pero el juego siempre tarda mucho en cargar y pienso que va a tardar menos en cargar. Y teníamos la opción de irnos a Europa, posiblemente. El tema es que creo que debería insistir hasta poder liberar la región en la que estoy, pero no sé yo cuánto tiempo es sensato quedarme. Ahora las misiones han salido bien, pero porque la vigilancia no estaba súper muy subida. Pero la vigilancia está definitivamente empezando a subir. Llegan suministros en 5 horas. Lo cual tampoco va a ser para irnos. La fuerza de Nerven sigue estando en nivel 1, pero la vigilancia está en 4. Y 4 tengo entendido que empieza a ser peligroso. Pero creo que es cuando la fuerza está en 4, no cuando la vigilancia está en 4. Sea como fuere, como conseguimos nuevo personal de la resistencia, voy a buscar aquí una misión más por lo menos, y luego si eso nos vamos yendo. Salvo que lleguen las cosas del mes, claro. Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Hemos hecho definitivamente cosas y no ha muerto nadie. Solamente hemos recibido unas cuantas heridas y unos cuantos estreses postraumáticos. Pero por lo demás, todo guay. Lo que pasa es que los elegidos ahora son una cosa que existe. Me pregunto quién será nuestro primer elegido. Obviamente no ganamos material, pero es que para ganar material lo sensato es liberar la región. Si no liberas la región, no tienes que ponerte a hacer cosas. Hemos recibido información en relación a las actividades actuales de los alienígenas. Si la resistencia es capaz de detectar el origen de estas operaciones, podremos llevar a cabo acciones para detenerlos. Excepto que no sabemos si hay ninguna acción y aparte tampoco hay ningún evento oscuro y eso. Claro, no voy a poder utilizar la resistencia porque fíjate que no he construido el anillo. Mis seguidores y sus hombres siguen ganando en habilidad y ahora la resistencia puede asumir más responsabilidades si lo necesita. No es la mejor, pero vale. Esto podría ser bueno. Ah, pues sí que puedo dar órdenes, pero no puedo dar órdenes a los templarios porque no tengo el anillo. Bueno, ¿puedo dar una orden? ¿Una orden es algo? Recursos podría ser bueno. Ahora mismo solamente dependemos de las misiones para conseguir recursos. El vínculo de los soldados también podría ser bueno, pero no tengo construida la instalación, así que luego si eso, el mes que viene cambiamos. Tengo una nueva oportunidad de desbaratar los planes de los ancianos y mis seguidores están ansiosos por proceder. Ok. Pensaba que esto no me iban a dejar hacerlo aunque fuera fin de mes. Sin yo tener construido el anillo. Que vale que lo estoy construyendo, pero pensaba que no me iban a dejar. Ok. Localizar facciones podría ser bueno. Pero por lo visto, a diferencia de simplemente War of the Chosen normal, tus operativos pueden fallar en acciones encubiertas. El riesgo de fracaso se reduce en función de la cantidad de soldados en la operación. A su vez, cuanto más salgo los rangos, más posibilidades de éxito. ¿Las operaciones en War of the Chosen normal no podían fallar nunca? Podían emboscarnos, pero al fin y al cabo, si sobrevivíamos a la emboscada, la misión estaba hecha. Aquí pueden fallar y que encima les embosquen y cosas de esas. ¡Qué divertido! Han nerfeado muchísimo esto, porque esto estaba un poco chedo. No tengo soldado o sargento. No tengo sargento primero. Y me he salido del menú porque soy un poco listo. Muy bien. Menos mal que me dejan hacerlo aún así. Ok. ¿Podemos forzar un vínculo? Hay posibilidades de fracaso, pero imagino que esto cambiará... ...según a quién llevemos. Podríamos llevar reclutas. Lo que pasa es que me interesa mucho que tengan vínculo dos reclutas random. Podemos hacer que los ships sean amiguitos. Aunque no sé si funcionará. Podríamos a lo mejor aumentar el vínculo de soldados de estos dos, pero de nuevo, si no tengo una instalación creada no me sirve de nada, yo creo. Dos clases que se combinen bien. De nuevo, hay muchas clases nuevas que no comprendo. Así que tampoco sé qué decirte. Esto va a ser... Un poco aleatorio, aunque me pregunto si llevar algún novato sería buena idea. Porque a lo mejor consiguen experiencia en batalla. Los ship creo que no tienen para amistad, pero los puedo llevar, lo cual es curioso. Vosotros dos os lleváis bien. Aunque tú tienes gente con la que te puedes llevar mejor, la verdad. Necesito subir a estos reclutas. Necesito definitivamente subir reclutas. Vamos a hacer una cosa. Tú tienes mejor puntería que nadie. Puede que esto sea completamente inútil o puede que sea muy bueno. 38% de fracaso. Pero si añado a la persona con la que se puede llevar bien esta técnico de aquí con su pelo afro... El fracaso se reduce ligeramente. Interesante. Siento que si voy a necesitar... Voy a necesitar gente con bastante nivel. Para las posibles futuras misiones si quiero liberar la región. Voy a probar. Puede que esto sea una marrachada que he hecho muy grande llevando a una persona sin ningún tipo de rango. Y además puede que falle. Hay un 8% además de que nos embosquen. Aunque un 8% no es muchísimo. Ah claro, no iba a decir... Eh, no ha salido recoger los recursos. Si es que no hay recursos que recoger, no hay ingresos. Quiero encontrar una misión. Tenemos nuevo personal en la resistencia. Por lo tanto tenemos más inteligencia. Por lo tanto deberíamos tener mejores tiempos. 8 días, 5 horas no está mal. Y un científico y un paquete de datos me gustaría. Se puede contratar con los cintibiles encubiertos que hay en esta zona para ganar recompensas valiosas. Esta cosa es buena cosa. Y la actividad enemiga estándar sigue siendo extremadamente leve. Así que por qué no. Inicio revelado. Porque tenemos que extraer a un VIP. Agh. Las misiones de extraer a un VIP no son las que más me enamoran. Tenemos 8 días. Yo diría que puedo llevar a más de 4 soldados esta vez. La cosa es que me gustaría que haya gente que formara vínculos entre ellos. Puede que lleve a algún novato. Dragún la verdad es que la clase esta estaba bien. Vamos a llevar a Team con Zeskin. Porque posible follisque. Y conseguir clases. 4 días. Tardamos ahora mismo. Llevemos a otros 2 por lo menos. Tú con Xavier Foster. Y llevar granadero es una misión que no empezamos ocultos. O sea que... Y... Puedo añadir a... Posiblemente 2 personas más. Me arriesgo a llevar 3 reclutas. Y 2 supervisores. Lobo Aureo. Aunque la última misión no lo hiciste super mega bien. ¿Quién era con la persona que a lo mejor podría estar en amistad? Belgelk. Esta es una misión de entrenamiento, señores. 7 días. Hasta 7 días de 8 días, básicamente. Todo el mundo lleva equipación. Llevamos incluso un botiquín. No sé por qué lo llevo con la pesada. Con el dragún. Pero vale. Porque el dragún tiene Siv. Tienen de todo. Siv no. Gremlin. Eso. Sé cómo se llaman las cosas en este juego. Ya estoy empezando. Dime que me has... Recordado... La gente que he puesto. No has recordado la gente que he puesto. Una mierda. Vamos. O sí. No, no has recordado una puta mierda. Me encanta. ¿Por qué hago botón derecho sin querer? En todo momento. Tú la verdad es que ibas a participar en la misión. Pero da igual. Déjame que me reorganice otra vez. Tú entrabas. Contigo. Hagamos las parejitas. Tú entrabas con Cés. 62 de puntería. Los he visto mejores. Pero bueno. Estoy fijándome en la amistad. Porque la verdad es que los vínculos al final acababan estando bastante chetos. Y es una cosa que potenciar bastante. Y en la última parejita de la señora inexistente con... ¿Con quién? Con Xavier Foster. Obviamente. Vale. Y ahora no toques cosas. Hemos visto que tenemos botiquín. Creo que ya puedo ponerle mejoras a las armas. Lo cual a lo mejor no sería ninguna tontería. Pero no sé a quién dárselas ahora mismo. La mayor probabilidad de crítico siempre está bien. Hacer un clic derecho fue... El menú retroceda ahí. Lo estaba haciendo. Tenemos todos placas. No sé a quién ponerle qué ventajas. Oye, un momento. No compramos un puñado. De bayonetas. De escopetas. Y lanzallamas. Y lanzagranadas. ¿Esto no añade peso? Siete días, diecisiete horas. Esto va a estar un poco cheto, pero... Esto no añade peso. Por lo tanto, no nos cambia la infiltración. Qué interesante. Muy, muy interesante. Una pregunta completamente estúpida. ¿Puedo poner un lanzagranadas y a la vez un lanzallamas? No, ¿verdad? Eso ya es mucho. ¿Y una bayoneta? No. Ok. Pero los novatos pueden ir con lanzagranadas. Es más distancia para las granadas. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? No se me ocurre ningún motivo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Había olvidado que habíamos comprado esto. Tú, por ejemplo. Como ya tienes lanzagranadas. Te puedo añadir una bayoneta. Eh, un segundo. Siete días, dieciséis horas. Antes no era siete días, diecisiete horas. Hemos perdido peso de alguna forma añadiendo... Siete días, dieciséis. Recordar. Bayoneta. ¿Por qué no? Tú ya tienes lanzagranadas. Y... La verdad es que vas a ir a granadas. El resto de cosas no te las voy a usar. Siete días, quince horas. La bayoneta nos deja infiltrarnos mejor. Ok. Que estos materiales fueran gratis y que de repente me quiten peso no puede ser normal. Vale. Tú si no recuerdo más sí que vas a disparar bastante, aunque tienes protocolo cegador. No sé si vas a ir a SIV o a disparos. Pero... Esto debería romper armadura. Tamaño del cargador no es mala idea. Disparos de reacción. Es que no me acuerdo qué hace cada clase. No sé qué ponerte. Tú me parece que ibas a críticos, ¿verdad? Así que el cañón este que te da más bonificación de crítico, te lo tendría que poner a ti, ¿cierto? ¿Y la mira láser? Creo que puedo... Me parece que uno de los mods sí, está a quitar mejoras. Usualmente creo que las perdíamos, pero creo que las puedo quitar. Menudo rifle de francoteador más raro hemos montado, pero podría funcionar. ¿Algo más? No recuerdo si ibas a disparos de reacción. Creo que había una ventaja en la que podía ir a disparos de reacción, pero creo que no te la puse. Necesito mirar cada clase, exactamente lo que hace y cómo lo hemos puesto y todo eso. Pero puntería y probabilidad crítica, ¿por qué no? Culata. Voy a centrarme, porque creo que si haces críticos tú, precisamente era extremadamente bueno. Pero puedo estar a lo mejor teniendo recuerdos falsos, no estoy seguro. Pero me parece que ibas tú a crítico. Espero que sí, porque te he puesto mucho a crítico. Vamos para allá. Y las balas que tienes deberían darte ligeramente más puntería. Puede que a lo mejor en esta partida seas útil, no como en la última. O eso espero. ¿Los lanzagranadas acoplados van con las granadas normales? Sí, ¿por qué no? Supongo que sí. ¿Puede? ¿Quién es lo peor que puede pasar? Vamos a comenzar infiltración antes de que le dé al botón derecho sin querer. Vale. ¿Busco una misión más? ¿Busco una misión más y luego nos vamos a Europa? Es que... Es que hay mucha vigilancia. ¿Alguien se ha recuperado de sus heridas? Creo que por eso se ha parado el tiempo. Los eventos oscuros, me acabo de dar cuenta de que está el botón aquí arriba, pero no parece hacer nada especial. La gente en esta zona de resistencia está todos en datos, ¿no? Excepto uno en reclutar. ¿Tú? ¿Tú por qué no estás en...? ¡Hemos reclutado! Creo que hemos reclutado a alguien. Poner a un asesor del refugio soldado. Ayuda a reclutar. Creo que estemos en la misma zona. El Avenger creo que ayuda a reclutar también. No me había dado cuenta. Más datos, por favor. Más datos es mejores informaciones en las misiones. Una misión más. Detéptame una misión más y vamos para allá. 35 datos. Y 4 días, 21 horas. Necesitamos esos datos. La pregunta es... ¿Puede? Pero 4 días son pocos días. Con 4 soldados, si son decentes, sabemos que podemos hacer estas misiones. Ay Dios, al final no he cambiado el nombre a las secciones ni a nada. Déjame mirar con cuánta gente a lo mejor tendríamos que ir. Si llamamos a los 2 soldados que están vinculados. 4 días, 8 horas. De 4 días. Podríamos ir con 2, puede que 3. No hemos probado esta clase. Está en otro pelotón. Da igual. No estás en otro pelotón. Es mentira. No solamente no me has costado unidades de tiempo, sino que me has reducido las unidades de tiempo. Ok, esto ya es mucho. Vale. Pero porque el primer sí, casi no me ha subido el tiempo y el segundo sí me ha subido bastante. Vamos a cambiar el color de los del enlace. No se me había ocurrido. ¿Puede? ¿Son los accesorios? ¿Son los accesorios lo que están subiendo la cantidad de tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo calcula esto el tiempo? Porque no lo he entendido todavía. Vamos a suponer... ¿Cuánto tiempo tenemos? Perdona. 4 días, 15 horas. Siempre la podríamos potenciar. Pero esta misión solamente me va a dar datos. ¿Me merece la pena? ¿Hacer una misión que me va a dar datos y sacrificar datos para conseguir esos datos? No, ¿verdad? ¿Cuántos datos cuesta potenciar la infiltración? Creo que esta misión debería saltármela. Pero no entiendo por qué estoy pudiendo llevar a 4 personas. ¿No me salen las cuentas de tiempo? Pensaba que tardábamos más en infiltrarnos. Vamos a decir que tú vas a llevar una granada de AP. ¿Por qué no? Con una granada de... Ah, estas granadas son las granadas extra para el lanzagranadas acoplado. Tenía que haberme acordado de esas cosas, ¿eh? Ya he mandado al otro grupo. ¿Qué más da? Placas cerámicas y una granada de humo posiblemente. O ceradora mejor. 4 días, 18 horas. Placas. Digamos granada de AP. Y cegadora también. ¡Ij! ¡Por una hora! Esta granada de AP se puede ir a la porra. No recuerdo cómo quitar objetos aquí. Podría haber quitado la... La cegadora también. Bien, tú no tienes un... No tienes un lanzallamas. Con eso vale, ¿verdad? Misión de infiltración. Evacuación con bengala. ¿Evacuación con bengala es peligroso? Estoy delante de la información de la misión. Tenemos inform... Tenemos... Inicio escondido y evacuación con bengala. La evacuación con bengala es que tardamos unos cuantos turnos en evacuar. Una pregunta que me estoy haciendo. Seguramente no vaya a ir a esta misión. Pero... 4 días, 20 horas. ¿Es posible que esta clase se infiltre mejor? Templario. 4 días, 20 horas. Pues entonces la gente tarda menos en infiltrarse. Es lo que yo esperaba. Incluso tú te infiltras mejor. Ah, no tienes objetos. Interesante. ¿No voy a ir? Porque creo que esta misión no me sirve para absolutamente nada. 35 datos. Contra el... No leo las cosas. Tengo que ir. Contra inteligencia para liberar la región. Esta misión es la que me va a hacer que podamos empezar a liberar la región. Tengo que ir. No leo las cosas. Digo, ¿qué poco merece la pena esta misión? No, sí que merece la pena. Vale, a ti te voy a llevar. Ya no hemos visto tu clase. Pero definitivamente en esta misión no voy a ir con ningún novato. De hecho voy a llevar, ya digo, a las dos personas que tienen enlace. Que va a merecer bastante la pena. Tenemos incluso un botiquín. Aunque no sé si que lo tengas tú. Va a servir para muchísimo. Tú te deberías más o menos infiltrar. Y te puedo poner... ¿Algún silenciador o alguna historia? No tengo silenciadora, que no. No sé cómo funciona tu clase. Así que no te quiero poner ningún accesorio todavía. Porque puede que no merezca la pena. Y no recuerdo cuál iba a ser la cuarta persona que iba a llevar. Podemos llevar al templario. Pero el templario nos ha dado unos cuantos problemas. Aparte. Para infiltrarse tampoco es lo mejor del universo. ¿El Juggernaut qué hacía? Por el nombre no me quiere decir mucho infiltración, ¿a que no? No. Y esa es la que estaba llevando. Lo he vuelto a hacer. Le he vuelto a dar al botón derecho. Por Dios, empezamos mal. No merecería la pena gastar información, gastar datos en esta misión. Pero a lo mejor sí. Porque es la misión de inteligencia para comenzar a liberar la región. Y ya digo que estamos en una cuenta atrás ahora mismo. Si no libero pronto la región, se puede liar bastante parda. Porque va a empezar a venir más gente más tocha. Así que creo que voy a llevar a cinco soldados. De nuevo. Volvemos a montar el equipo. Otra vez más. Vosotros los tres estáis dentro, seguro. Tú, ingenio de combate, suena bien. Y a lo mejor puedes combinarte con Koromaru. Quiero hacer esto. Cinco días, 22 horas. Con 50 de potenciador podemos llegar hasta el 123%. Vale. Esa es la información que quería saber y no sabía dónde estaba. Aquí está. ¿Puedo llevar incluso a seis personas? A lo mejor va a ser overkill. Pero, ¿por qué no? ¿Puedo entrenar a un novato? ¿O llevar a un ship? Llevemos al otro ship. Ok, no. Ya, potenciando ya incluso es demasiado. Lo siento. A lo mejor los ships son muy pesados. No. No puedo llevar, no realmente, a seis soldados. Seis es mucho. Cinco está bien. Pero puedo equiparos que no os he equipado. Porque voy a potenciar. Voy a potenciar seguro. Tú eres ingeniero de combate. Tienes lanzagranadas y escopeta. Me parece correcto. Por lo tanto, muchas granadas. Y tú también eres muy pesada y llevas cosas tochas. Ok, no sé cómo funcionas tú. Ahora veremos. Granadas. ¿Quieres granadas? Claro que quieres granadas. De nuevo. Me estoy fijando aquí en él. 50% de potenciador. Alguien con hackeo vendría bien. Si es que no tengo a casi nadie con hackeo. Los ship tienen hackeo. Pero por otra parte no suben de rango. Vale, a lo mejor tenemos muchas granadas. Toma una DAP. Toma una cegadora. O puede que un segundo botiquín. Nah, que es lo peor que puede pasar. 121% de infiltración con el 50%. ¿Qué haremos? Sin lugar a dudas. Y posiblemente estas dos se emparejen luego. O sea que eso es bueno. Tengo cegadoras. Casi nunca cojo de humo. Pero había una clase. Había una clase que le venía bien el humo. Pero he olvidado cuál es. Pero por otra parte me parece que tenía una granada de humo gratuita. Con la mejora que le pusimos. Así que deberíamos verlo a simple vista. Hay demasiadas clases que no sé lo que hacen. ¿Qué más da? Tenemos impulso. Ataques a distancia o tienen más puntería. Si te has movido. Ok. Tú eres mucho de moverte y eso. Vale. Y tú escopetas. Y muchas escopetas. Entendido. Perfecto. Vamos un poco de cerca tal vez con este grupo. Somos pocos. Empezamos a infiltrar. ¿Qué más da? Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Recordadme que potencie. Total. Hemos venido a jugar. Y puede o puede que no a perder. Potenciar infiltración. ¿Cuánto me cuesta? 25 datos no es mucho. Incluso vamos a conseguir más datos en la propia misión. Así que técnicamente esto es gratis. Ahora mismo la actividad es intensa. Ya lo sé. Por eso vamos a esperar. Lo que nos vamos a hacer. Como ya tenemos la misión que estaba buscando. Vamos a empezar a irnos de aquí. Tenemos incluso los datos para ello. No muchos más. Pero los tenemos. Así que todo lo que podamos rebajar ahora mismo las tensiones en esa zona va a ser bueno. Intentando establecer contacto regional. Ah. ¿Estábamos haciendo esto? Dios. No me acordaba. Cuánta de mi propia investigación empleada en este sencillo... Que también me he acordado que este vídeo lo hemos visto ya como 5 o 6 veces. Así que podemos investigar muchísimos cadáveres. Uh. Monición perforante. Para dar órdenes iónicamente a sus subordinados. La que ve es el... ¡Ja, ja, ja! Mirad quién ha vuelto. No sabía que uno de los mods eran los trooper mech también del... Del enemy within. O estaban en el long... En el enemy unknown también directamente. No me acuerdo. Pero podemos hacer humanos mecha. En lugar de spark. O a la vez que spark, supongo. Pero ¿dónde...? ¿Dónde estaba esa investigación? Seguramente está en el otro... En la otra zona de construcción, no aquí. Interesante. Eh... Aptosia de soldado. ¿Me desbloquea el campo de pruebas? ¿Cómo que me desbloquea el campo de pruebas? Ah. Reciclar soldado. No me acuerdo para qué me servía. Reciclar el cadáver. 10 días para la autopsia del soldado de Advent. Creo que los materiales híbridos a lo mejor podría ser mejor, pero... Esto me desbloquea... ¡Uuuh! La torreta Celatid. Y aún no hemos visto a los Celatid. Pero podemos... Mira, esto me spoilea bastante que es lo que desbloquea. Cada una de estas cosas. Y me desbloquean algunas... Algunas cosas pone parcial porque no es el único requisito, pero... Tenemos que hacerlo. Luego, las granadas de plasma hacen falta los materiales híbridos para ellos por algún motivo. Un droide... Congelante... Me están spoileando muchas cosas. Un dron para entrar en fase. Muchas cosas. Me gusta todo. Voy a hacer los materiales primero. Pero luego enseguida lo otro. Hay que empezar a hacer autopsias porque algunas autopsias me... Si llegamos a... A lo mejor me interesaría llegar rápido, no a las armas, pero a lo mejor a las granadas de plasma... Me podrían convencer. Pero bueno. Oye, ¿no teníamos un científico? Tengo que mejorarlo. No. A lo mejor no tengo ningún... No, no tengo científicos. Perdón. Vamos a conseguir un científico, se supone. Pero no lo tengo todavía. Porcentajes, 30 y 14. Entendido. Vámonos. Alguien se ha recuperado sus heridas. Estas misiones... Me tengo que fijar siempre en el porcentaje, porque en cuanto esté el porcentaje hay que ir. La gente se está recuperando sus heridas. Bueno es... Sigue estando solamente uno de fuerza de Adven ahí, que me preocupa un pelín. Y ahora podemos conseguir también cero ingresos en Europa. Vale. Vale. Pasa una cosa. Sí, podemos hacer nuevos contactos. Lo sé. Lo imagino. Aquí tenemos a seis personas haciendo qué. Datos. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Siempre hay que poner un asesor de refugio. Soldado. En principio. ¿Pero a quién? ¿Qué? El agente no fue mala clase el otro día. ¿Tampoco fue estupenda? La lió parda bastante. Pero es que si pones soldados en las regiones, potencian el reclutamiento en primer lugar. Y en segundo lugar, si hay algún sin cara en la región, pueden detectarlo. No sé cuántas son las posibilidades, pero pueden detectarlo. Si ponemos ingenieros, creo que son más datos. Y si ponemos científicos... No. Si ponemos ingenieros son más recursos. Y si ponemos científicos son más datos. Y mejor detectar misiones, creo. Puede. Pero necesito poner un soldado por seis sin caras en la región por irlos quitando. Te voy a tener que poner a ti porque creo que el artillero, cuando mejore, va a ser mejor. Aparte tiene más puntería que tú. Y nos guiamos. ¿Y más voluntad? No tiene más movimiento, pero por lo demás es mejor en todo. No te voy a mentir. Así que... Vas a... Siempre podemos luego quitar a los soldados de aquí y poner a otro. Pero en principio tú te vas a venir aquí, me parece. Para ti, Europa. Felicidades. Ahora es cuando no sé qué hacer. Si dejo a esta gente en datos... Aquí hay tres de fuerza de Advent. En Europa ahora mismo hay tres de fuerza de Advent. Ok. Misión. Ocultación. Para que de verdad baje la vigilancia en una región, tienes que ponerlos en ocultación. Aunque puedes poner a un par de personas a hacer otra cosa. Así que ya que estamos, voy a coger un poco de suministros. O puede que suministros y reclutar. La fuerza de Advent quiere decir básicamente como que hay tres pelotones de Advent aquí ahora mismo. O sea, que las misiones van a ser chungas con muchos soldados. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué hay tres de fuerza de Advent aquí y solamente dos de vigilancia? Porque lo más probable es que estén traspasando tropas ahora mismo de Europa a América, a donde estamos nosotros. Y seguramente esta fuerza de Advent va a empezar a subir a final de este mes, o sabe Dios cuándo. Por cierto, ¿cuándo se ve? ¿En qué mes estás? Estamos en marzo. No recuerdo a qué altura del juego es recomendable tener una legión liberada, pero imagino que no puede tardar mucho. ¿Me vuelvo aquí entonces? Cuando bajen un poco, cuando se calmen aquí un poquito las cosas, volveremos. Ahora mismo hay que llamar la atención aquí, intentar liberar la región y luego irnos para allá. Va a ser posible cuando la fuerza haya bajado un poco. Como no estamos haciendo aquí nada con la resistencia en principio, espero que baje esa fuerza y esa vigilancia. Espero. Lo que pasa es que para que baje aquí van a tener que venir aquí seguramente. A lo mejor hay que buscaros la ruta de huida. Aún podemos establecer contacto con otra región cuando tengamos datos. Así que sacrificar esos datos puede no haber sido tan estupendamente bueno. Más gente se ha recuperado de las heridas. Siempre me para esto el reloj. Extremadamente leve. No ha venido más fuerza de Adven, pero la vigilancia ya ha aumentado a 4, que antes estaba en 3, creo. Así que primero tenemos que hacer la misión ligeramente más suicida. Pero bueno, somos 5 personas. No es todo lo malo. No debería ser muy difícil y además en esta misión empezamos infiltrados. Antes de empezar cada misión debería acostumbrarme a guardar, aunque creo que tengo puesto los guardados automáticos. Porque como tenemos mapas customizados y todo eso, se podría petar el juego. O ponernos el objetivo fuera del mapa o cosas por el estilo. Espero que no ocurra. El guardado automático siempre guarda antes de empezar una misión, ¿verdad? Supongamos que sí. Ahora no lo hemos tenido que utilizar, pero espero que no haya que hacerlo. Látigo conflictivo. Y esto nos va a dar la misión para liberar la región. O la serie de misiones, pues son varias. Recuperar el objeto. Y empezamos escondidos. Vamos a ver si no perdemos muchísimo tiempo. Y lo recupero de verdad. Tenemos parejita, ¿verdad? Aquí está. Trabajo en equipo. Vale, trabajo en equipo lo tenemos ya. No estaba seguro sino sin tener eso. Sedar. Ah, podemos sedar a la gente que esté aturdida o en pánico. Nunca me acordaré de eso. Bien. Empezamos en los trenes. La misión de los trenes... Ocho turnos hasta la detonación. Solo ocho turnos hasta la detonación. Me parece que tú te infiltrabas bien. O eso creo. Me gustaría saber qué son estos dos iconos que parecen apasivas, ¿vale? Podemos disparar y movernos. Ok. Tienes bastante movilidad, lo cual ayudará. Pero tenemos que apretar el culo. Ocho turnos. He dicho ocho turnos porque ocho turnos es poco tiempo. Vale. Y los inocentes nos podrían detectar. Cuidado con los... ¿Qué hacéis en medio de esto que está abandonado? Da igual. No hay problema, boss. Venga, hombre. Tío. Los drones de vigilancia ven cosas que no deberían. Estábamos detrás de cobertura, lo juro. Porras. No quiero gastar el correr y disparar en esto. Se me ha olvidado desactivar lo de que la gente no tenga los símbolos estos. Agh. Nunca me acordaré. No es culpa mía. Creo que el cañón debería poder hacer cosas interesantes contra este. Y si no tenemos un lanzacohetes... Un momento. Esto de aquí no es un lanzallamas. ¿Es un lanzacohetes? ¿Por qué no he sido...? Tienes lanzacohetes y lanzallamas. Interesante. Pero los lanzacohetes ya sabemos que pueden fallar bastante. Ahora. Deberíamos guardarlo contra un enemigo más prioritario, ¿verdad? No contra un dron. Ah, ok. Me gusta la cámara de tensión para no saber si lo habíamos detectado o no. Vale, peligro. No podemos ver. No quiero ver a más gente. Así que tenemos mucha escopeta. Y no sé yo si esta partida va a ser la más... óptima para llevar mucha escopeta. También te voy a decir que tenemos unas cuantas granadas. Así que tampoco pasa demasiado. La parte buena de empezar sin infiltración, oye, es que tenemos una excusa para darnos prisa. La parte mala es que aquí hay gente, seguro. No nos hemos traído a nadie que pueda detectar a los enemigos, ¿eh? Buen trabajo. Nota mental. Necesitamos el protocolo de escaneo ese de todo, chachi. Solo hay una cosa que podemos hacer. Necesito coger esto e irme acercando. En esta casa no te creas que me fío muchísimo de ella. Tenemos trabajo en equipo. Creo que voy a tener que gastarlo enseguida. Necesito ver a los enemigos. Pronto. Para que el resto de gente a lo mejor haga trabajo en equipo y reaccione a ello. Sabemos que hay pocos enemigos. Sabemos que hay 7 a 9. Hemos matado a uno de ellos. Vamos a suponer que esta es la típica partida. Nos faltan un par de grupos de 3 soldados y un grupo de 2 soldados. Seguramente. Si reacciono... ¿Qué ha sido eso? Vale, están por aquí. Están por esta zona. Están cerca del objetivo. Te he enviado ahí para nada. Pero entonces en este turno no quiero ver a nadie. En principio. Y la casa esa no te creas que todavía me fío de ella mucho. Vale. Sé que podemos venir hasta aquí sin peligro. Así que vamos hasta aquí. Hasta aquí no es lo mismo que venir hasta aquí. Pero el tonto de la escopeta tiene que estar cerca de la gente. No era ahí donde te quería poner exactamente. Pero bueno, es razonable. Hacía falta subir a... ¿No tardas menos seguro en rodearlo? Tú sabrás. Seguramente hay otro drone por ahí. Pero el drone no me preocupa. Sobre todo si consigo que no me stunea la gente. Lo que me preocupan son estos. Aquí tenemos un grupo de tres. Con un capitán. ¿Y bien? ¡Eh! Acertado. Buen trabajo. Rozado. Me sirve. Me sirve. Me sirve perfectamente. Y ahora que ya sabemos eso... ¿Más soldados? No. La verdad es que a ti te estamos ya... Flanqueando. Pero por otra parte... Y aunque esto a lo mejor no acierte exactamente donde quiero que acierte... Quiero cargarme esa cobertura. Más que nada. Suficientemente rota. Suficientemente rota. ¡Eh! Lo habéis visto. Lo habéis visto. Lo habéis visto. Lo habéis visto. Y si no lo habéis visto, os lo digo yo. He visto... El aura de un Celatid. En esta misión hay Celatid, creo. Estoy casi seguro de que aquí hay un Celatid. Y un Celatid quiere decir luego... Drones para nosotros. Los Celatid. Me encantan esos pequeñajos. La parte mala es que no voy a poder venir a hacer correr y disparar seguramente. Porque vamos a ver al segundo grupo. Pero para eso tenemos las granadas. Y no sé yo... Estoy casi seguro de que me lo han mostrado por aquí. Por granadas no va a ser. También te voy a decir. Ojalá tú... ¡Ah! Espera. ¡Tú! ¡Tú! Vale. Gerardo es a quien tiene la ventaja de las granadas de humo. Y no le he puesto ninguna granada de humo. En el futuro hay que ponerle granadas de humo. Esto no va a ser precisamente de humo, pero granada sí que va a ser. Me voy a perder una recompensa. Mira cómo lloro. Necesitamos dos Celatid mínimo. No pasa nada porque Celatid suelen ser bastante comunes. Esperaba que hubieras muerto. No te voy a mentir. Las granadas de AP... Espérate un segundo. Tú... No pierdes el turno una vez que te mueves. O sea... Perdón. No pierdes el turno si no te has movido. Dos cuarenta y siete por ciento. No es mal número. O uno de ellos, ¿sabes? Incluso me puedo quedar en guardia porque al otro creo yo que no va a colar. Pero como creo que vienen los Celatid... Ahora la cosa es... ¿Cómo vengo con...? ¡Ah! Estás en parla. ¿Quién es tu superamigo del equipo? Tú. Podríamos venir con correr y disparar. Ese oficial de Adven estaría jodido. El problema es que sé que hay gente por ahí. Sé que hay gente. Estás en mi cobertura. Espero que esto no sea demasiado lejos. No quiero ver a nadie. Bien. Ante la duda puedo cegar. O podría hacer AP. Pero no. La de AP no llega. Así que cegar. Tiene un poquitín de niebla roja. Tiene la ceguera. No debería hacer mucho. Ah, sí. Tú tienes que venir. Por Dios. Que estás en Parla City. No quiero moverte muy, muy cerca. Para que no veas a nadie. Porque ahí detrás sabemos que hay gente. Lo sé. Ya verás cómo vienen. O tal vez no. Ignorarme. Algún día encontraré alguna partida en la que merezca la pena usar el lanzallamas. Pero hasta el día de hoy aún no ha llegado ese momento. Vale. Vale. Pues tenemos un problema. Alguien tiene que activar al segundo pelotón. Espero que aquí tengamos una buena cegadora. Pero hay que activarlo. No tenemos turnos. ¡Ahí está Johnny! Espero que el corre... Es un dron, un vigilante y un ceratid. He visto escuadrones más peligrosos, la verdad. ¿Por qué tanta gente tiene recompensas? Esta granada es demasiado buena como para no tirarla. Aunque solamente sea de AP. El soldado ahí dentro, el vigilante ahí dentro, no me hace ningún favor. Pero esto podría ser todo lo que hay en la misión. ¿No le da al oficial? Ups. He medido un poco mal la granada, me temo. En esta misión creo que no nos llamamos cadáveres, lo cual es un problema. Vale. Vamos a hacer tonterías. Pero tonterías divertidas. Primero, vamos a ver si de verdad hay más soldados aquí. ¿No las hay? ¡Ah! No esperaba tantos 100%, no te voy a mentir. Solamente contaba con este, que es al que he venido. Solamente 4 a 6 de daño, pero 85% de crítico. Menos mal. No era seguro, no era seguro, pero... He hecho esto porque teníamos trabajo en equipo. Lo sabes, ¿no? ¿Es posible que tengamos que estar en rango visual? Estaba contando con este trabajo en equipo. ¿Por qué crees que he hecho eso si no? Ahora lo ves. Ok, tienen que estar en rango visual. No lo sabía. Mejoraría que he hecho esto a veces si no estaba en rango visual, pero... Ok. Porque luego me tengo que pirar de aquí, vamos. Las cosas claras. Bueno, bueno. Tenemos una granada de AP todavía por aquí. Tenemos unas cuantas granadas que no son de AP por aquí, pero ya te he movido. Si rompo esta pared... A lo mejor puedo ver al soldadito este. Me temo que la pared no se ha roto y tampoco he matado. Sí se ha roto. Vale. Este porcentaje no son los mejores, pero es lo que tienen los enemigos voladores. No te puedes fiar de ellos porque te dejan esta cobertura cuando la podía haber aprovechado. 69% Vamos a ir ligeramente más para adelante al máximo. 69% de todas formas. Nice. Nada tenía que ocurrir. Vale, no pasa. Ay, pensaba que me quedaba un soldado. Ups, eso es malo. ¡Ja, pula! Tenemos botiquín. Esto me va a estunear. Es inevitable. También esperaba que fueras a por el otro, pero bueno. Necesito robar eso. ¡Ah, no vale! No vale, es trampa. Ha sido trampa. Están en guardia. Lo cual me importaría mucho de no ser porque en realidad no me importa nada. El único problema es que no tengo que correr y disparar. Tendría que haberlo utilizado a la vez. Ah, bueno. Puedo quitar el disparo de reacción e ir a por el Celatid. ¡Ah, ya voy! ¿No ibas a dispararme? Tú sabrás. Bien. A ver, eh... Una pregunta tonta. Hay que extraer después de terminar la misión, ¿a que sí? Esto lo tenía que haber llamado antes. Dentro de cuatro turnos viene la evacuación. Pero es que hay que solicitarla o si no, no funciona. Vale, tú tendrías... Otra vez 69% esto ya lo he vivido. Podría haber recargado antes que dispararla, ¿verdad? Por Dios, ¿cómo falláis siempre tanto contra esos? Ese soldado está en un mal sitio. Hay que llevarnos la caja. A lo mejor he puesto la evacuación un poco lejos. Bien, menos mal. Y no hemos quitado la guardia. Madre de Dios, quería quitar la guardia aposta con eso. Voy a recargar. Tampoco puedo hacer mucho más. Ese soldado no me gusta ahí. Aquí deberíamos flanquearle si le viéramos. Puedo reventar esto, pero ya sería nada más que por deporte. Ah, tengo escopeta. Esta guardia va a ser un poco tonta, pero bueno. Hasta luego. Oye, que si te vas a tu casa tampoco pasa nada, ¿eh? Se vuelven a quedar en guardia. Ah, mira, queda un dron. Lo cual nos cuesta más matarlo de lo que deberían, pero... No, ¿eh? No, no lo intentes, no. Da igual, no. No hace falta que me jures que no lo has pillado. Pero también te voy a decir. El otro tonto se ha vuelto a quedar en guardia y he perdido mi reacción. ¿Será posible? ¿Y no podrías entrar por dentro que no te ven? Ah, pensaba que no tendríamos suficiente rango, pero tenemos suficiente rango. Lo único que esto me termina el turno. Tres turnos para el contenedor. Y es posible que esto cuente como que vamos a romper el contenedor. Sabemos que estas granadas de AP nos rompen contenedores. También sé que no le van a quitar una mierda a esta granada. ¿Podemos hacer alguna otra cosa con alguien? Tengo una cegadora por aquí. Tengo otro 69% al cual nos hemos abonado. Oye, ¿te afecta el fuego? 77%. Voy a intentarlo de todas maneras. Oh, los drones, tío. Qué pesados que son. Sí, sí, sí. No pasa nada. Sé lo que me hago. Puede que no sepa lo que me hago, pero a lo mejor sí sé lo que me hago. ¡Eh! ¿Lo ha matado? No jodas. Ok. ¿Ves? Esto está intacto. No pasa nada. 87% de acuchillar. Al fin y al cabo, si no acuchillamos, nos va a estunear. No hay motivo para no hacerlo. También podría haber disparado dos veces, ahora que lo pienso, pero bueno. Solo cuesta un turno esto. No estamos en distancia azul. No estamos en distancia azul, pero puedo moverme después. Esta pared se supone que está rota, pero hay una estantería delante la cual está intacta. Ya me explicarás cómo. ¡Ah! Mira, creo que el tonto de la escopeta tiene más posibilidades de matar al bicho ese. Hablando de tonto de la escopeta. Tenemos otro tonto de la escopeta aquí. La cobertura es tontería. No quedan enemigos nada más que esto. Y este tío nos va a estunear, así que... Hay que matarlo de alguna manera. ¿Sabes lo que puedes hacer? Cógeme esto, entonces. Oye, ¿y seguro que no puedes coger el cadáver del cedro a ti? Quiero hacerle cosas en el laboratorio cuando nadie mire. Nota mental, recarga. Señores, tenemos que coger la cajita. Literalmente en el último turno posible. ¿Quién tenía el bote? Quién a ver se lo adivinó. No, tú tenías el bote. Quién en la que nos estunearon tenía el bote. Quién es que no falla. Son esas cosas... Que sabes que van a ocur... No es el mejor sitio para... ¿Qué más da? Arriba pone refuerzos inminente en amarillo. Pero eso creo que es simplemente el nivel de alerta. Ojalá lo hubieran podido cambiar el texto que aparece ahí. Vamos a quedarnos por aquí vigilando. Pero deberíamos tener movimiento a lo mejor para volver, ¿no? En el siguiente turno espero posiblemente. Así que sin problema. Una vez que cojamos el aparato, estoy seguro de que van a venir refuerzos, pero ¿qué le vamos a hacer? Desactivar detonador, enlace con la resistencia o enlace con la resistencia. Creo que es la otra ventaja también. El Fulton ese no sé si está en el pack de mods. Ya digo, no he añadido más mods que no sean simplemente de calidad de vida. No he añadido cosas que cambien la jugabilidad. Entonces creo que no está el... Creo, no lo sé. A lo mejor lo está. Pero a lo mejor hay que investigar algo para conseguirlo. Que eso es una posibilidad. Dos rebeldes o un rebelde. La posibilidad es la misma. Dame más rebeldes. Bueno, dame más rebeldes. Lo has intentado, pero casi. ¡Refuerzos en camino! Refuerzos en camino. No hay motivo para no hacer esto. El turno que viene nos van a evacuar. Por lo tanto, como sé que en este turno van a haber refuerzos porque ponen camino directamente ahí arriba. ¿Correr y guardia? El resto, coger una especie de cobertura por lo menos y guardia. Estás ahí como los locos encima subido. Muchas y buenas guardias. La gente de la escopeta no sé yo si va a hacer gran cosa. Depende de por donde vengan los enemigos. Así que voy a ponerme por aquí por la pared. Menos mal que me he acordado de llamar al Sky Ranger porque es una cosa muy importante que hacer en Long War y casi no lo hago. Arriba me han spoileo que vienen solo dos enemigos. O sea, que puede que mueran. Y creo que están cerca del tío de la escopeta que está. Ah, sí, están aquí. A lo mejor un disparo de reacción o dos se llevan. Eso estaría bien. Hola. Ah, casi lo has intentado. Pero oye, ese no vuelve. Como fuera un 60%. Siempre fastidia. Voy a pasar bastante de ti, no te... Ah, ahora. ¿Estás bien? Extrae el depósito de datos, extrae a todos los soldados. Por mucho que Central decía... Elimina a los soldados restantes una porra. Yo me largo. Hasta luego, pringaos. Ahora, posiblemente te podría matar. Pero no. Me largo. Adiós. Tampoco hay que abusar. Nadie ha resultado herido, creo. Excepto el típico stuneo inevitable de los robots que es imposible acertarles. Parte mala. Dios, quiero ese cadáver de cera, tío. ¿Quién ha sido el más guay? El de la escopeta, estaba claro. ¿Me estás spoileando? ¿Esto es que vas a conseguir enlace? Quería haber sacado... Creo que a lo mejor he dado a elegir foto. Crear foto. Buen trabajo. Foto para el que gane. Ah, no. Tú tenías enlace ya. Que estoy diciendo, sí. Y eso nos salvo. Aunque perdimos un turno tondamente también por ahí. Ahora... La pregunta es... ¿A quién tenemos para liberar la región? Porque estamos utilizando a toda la gente guay. Estamos entrenando a tres. En la otra misión, que a ver cómo sale. Ascensos. Pero amistad... ¡Ey! Hostia, bayoneta potenciada me gusta. Todavía no sé qué hago con estas cajas. Supongo que lo descubriremos en algún momento. Me gusta cuando las cosas no tienen imagen. Eso también mola. Pero me han dado dos cosas avanzadas. La bayoneta potenciada tiene futuro. No, sí, ya lo sé. Pero he conseguido un nuevo enlace de región. No te puedes quejar. Nadie quiere amistad entre vosotros. ¿Seguro? Me parece muy mal. Pyro se sube de nivel. Aunque en esta misión tampoco es que te crees que ha hecho mucho, mucho, mucho. Ataques a distancia. Y tienes lo de disparar y huir. Que no he utilizado ni una vez. Porque puede o puede que no haya olvidado que era tu ventaja. Granadas tienen 15% de probabilidades de stunear. Tanto enemigos orgánicos como robóticos. Corre y disparar es corre y disparar. Aparte, corre y disparar y huir. Y consigues más puntería si te has movido este turno. Me estás convenciendo. Dos puntos de vida ablativos. De bonificación. Reduce el daño además por explosivos. Eso está muy bien. Pero por otra parte... Correr y disparar mucho. Uh. Lo de lanzar una granada sin coste también me gusta. No te voy a mentir. Le podemos poner una escopeta. Lo que pasa es que entonces he creado un equipo de amiguitos que son dos tíos con escopeta. Siempre podemos correr y disparar pero no ponerle encuentros cercanos. Con C1 de movilidad y 5 de puntería. Lanzar una granada con su objeto no termina el turno. Entonces, ¿para qué quiero esto? Porque tampoco cuesta una acción. Uh. Ok. Combate total con bola rápida puede ser una cosa interesante. Aumenta en uno el daño. Otorga un espacio solo para granadas. Estatía puede ser un poco de todo. Podría ser corredor y lanzador de granadas que no gastan turno. Y luego disparar desde lejos. Esto parece una... Esto podría ser bueno, ya digo, si no le pongo encuentros cercanos. O los disparos estándar no terminan el turno. Lo cual permite disparar o moverse o disparar dos veces. Me gusta todo. Pero correr y disparar claramente me gusta. Pero creo que voy a hacer un correr y disparar sin escopeta. Porque no quiero poner encuentros cercanos. Quiero ponerle lo de las granadas. ¿Podría ser correr, lanzar granadas que no te termine el turno y luego disparar? ¿Y luego irte? Quiero probar eso. Seguro que no me acuerdo luego de hacerlo, pero... Una pregunta. ¿Quieres ponerte una motosierra también en la pistola y ya tener de todo? Se me ha olvidado subir más de rango a la gente. Guarden. No ha sido una primera mala partida, pero tampoco ha sido espectacular. ¿Qué empijo hace esto? Concéntrate en tu siguiente movimiento. Te da más posibilidad de disparo y crítico. Dos de daño durante dos turnos durante los críticos. Espera, ¿qué? Puedes cambiar de estilo. Básicamente, puedes poner estilo defensivo. Que te da más puntería y más daño crítico. Y más daño por los críticos durante dos turnos. Eso es el defensivo. Da ofensivo. Que solamente te da 10% y un daño de crítico. Pero activa Evan Flow. ¿Qué coño hacía Evan Flow? Una cosa que no sé para qué sirve todavía. Guay. Y básicamente refresca la duración del daño de efecto inicial. Es uno de daño a críticos, no a base. Un ataque con tu arma a melee. Siempre acierta. Y no termina el turno. Un ataque que siempre acierta. Solamente se puede utilizar contra enemigos que han sido heridos. Que tengan tres o menos de vida. Esto es lo de rematar a alguien. Rematar. Es un ataque de tres puntos de vida. Que remata. Los ataques de espada penetran armadura. De hecho la destruyen. Y tienen más posibilidad de daño. O sea. Uno más de daño de base. Y 10% de apuntar. Necesito más información de qué tienes después para saber qué coger. Porque todo tiene su utilidad. ¿Esto no estoy seguro? Esto es básicamente un bufo. Esto creo que es lo menos útil. Estoy entre el primero y el último. Básicamente tendría que estar atacando en azul. En lugar de en amarillo. Pero no sé si tenemos suficiente movilidad para ello. Si quiero ponerme a hacerlo de las cargas de la espada. Esto es más daño en general. Aparte penetrar armadura con espada. Que no está mal nunca. El primero puede ser mucha vers... Ya puede dar mucha versatilidad pero... Es más para quedarse estático. Y de nuevo. Sí, me serviría para quedarme en el sitio y disparar con el primer punto. Para que me den un punto de Evan Flow. Lo que pasa es que luego no sé para qué aprovechar ese Evan Flow. ¿Qué hace Evan Flow? ¿Qué hace Evan Flow? Puedes cambiar... Ah, lo de Evan Flow es cambiar de estilo. Pero para eso me obligan a coger esto. Evan Flow solamente funciona si tengo la concentración esta rara, ¿no? ¿Verdad? Porque luego hay muchas cosas que es cambiar de instancia sin... Cambiar de estilo básicamente sin perder un turno. Esto es lo de quedarse defensivo. ¿Esto es bueno? No he jugado con esta clase, entonces no estoy seguro. Esto siempre es bueno también. Esto parece muy útil. Lo voy a coger y parece que me habilita luego a hacer muchas cosas. Espero que... Me gustaba lo de penetrar la armadura con la espada, la verdad. Pero vamos a probar eso. Eh... Fósforo. No, gracias. Fuego. No, no, déjalo, no. Más puntería y más crítico contra... Si atacas al enemigo que esté más cerca. ¿Suelo atacar al enemigo que esté más cerca? Lanzar o tirar granadas, usar armas pesadas o el lanzacohetes, bla, bla, bla... No termina... No termina el turno. Ambas son buenas. Voy a ir más a tirar misiles o a disparar con la arma pesada. Esa es la coña. Creo que toda la barra de arriba, casi de ella, nos podemos pasar porque no vamos a ir a fuego. Me pregunto si es pasiva o es activa, eso es cierto. Creo que es pasiva. Pohetes más precisos... Uh, si matamos a alguien nos devuelven el dinero. Podría ser interesante. Parece que todo esto es... Disparar con el arma. Y todo esto va a ser lanzar misiles. Seguramente no coja lobo solitario. Esto era útil. Si quiero coger triturador, en principio tengo que pasar del disparo detonador. Si quiero coger el disparo detonador, tengo que pasar del triturador. Dependiendo de lo que vaya a coger aquí, debería coger aquí. Porque si quiero coger triturador, coger esto es buena idea. Porque todo esto es matar. Básicamente te pueden devolver el coste de AP si matas al objetivo. Y esto va a dar más posibilidades de que mates al objetivo porque tienen más puntería y más crítico. Haces daño extra a las unidades que tengan menos salud. Por lo tanto es más posible que salga esto. Por lo tanto esto es útil. Por lo tanto... O... Y no voy a coger lobo solitario. Podría coger defensa... Que se combina más o menos con esto, pero no con esto realmente. Debería coger acaba con él, sin lugar a dudas. Por lo tanto creo que debería ir no tanto a los misiles y más a esto. Así que no voy a coger andanada. Aunque andanada es extremadamente útil al principio porque disparas el misil y luego disparas. Pero creo que a la larga esto va a ser más útil. Las habilidades de saletores tenemos un cohete de conmoción. Pero no era muy bueno si lo recordáis. Un ataque a melee. No son súper útiles. A lo mejor ruptura. El resto creo que puntería. Lo cual un poco más para ir por la rama del medio. Voy a probar ir por la rama del medio creo. Seguramente se me olvide para el próximo día, pero ¿qué más da? Vale. Tú. Íbamos a ponerte drogas. Recordemos que la tonta que lleva el respirador es porque quiere drogarse. Aunque por otra parte... Más posibilidad de crítico y más daño al crítico... Es bueno porque llevas una escopeta. Que creo que no es obligatorio que lleves escopeta. A lo mejor te la puedo cambiar porque... Nunca hemos hecho una build de drogas. Vamos a hacer una build de drogas. Pero para eso tengo que ponerte drogas. Tengo que ponerte una granada de humo que además debería ser gratuita lanzarla. Equipamiento. Oye una cosa. ¿Hace falta que lleves escopeta? No realmente. No sé si te beneficias muchísimo realmente de llevar escopeta. Coge el rifle. Tenemos rifles aquí un poco raros. ¿Quieres algún rifle así un poco raro? Este rifle quita un wow, pero claro, tiene más peso, ¿no? ¿O no? Uh, recargas las balas de uno en uno, pero tiene penetración de blindaje. ¿Por qué no estoy equipándole a la gente cosas guays? ¿Cuándo hemos conseguido la mitad de estas cosas guays? No las recuerdo. Podemos marcar... Tenía que haber cogido muchas de estas cosas antes. De todas formas, vamos a ir a drogas. Esto es una escopeta de caza. Uh, me gusta. Pero no para ti, para la gente que lleve escopetas, de verdad. El rifle este puede ser bueno. Te tengo que quitar una granada. Y te voy a poner una granada de humo. Eso es todo. Porque tú tienes drogas y se me había olvidado ponértelo. Vale. Veamos la segunda misión. ¿Qué tal va? Pero la... Vigilancia 5. Oye, ¿cómo va la vigilancia aquí? Vigilancia 2 todavía. A ver si baja. La cosa se va a empezar a poner peliaguda. La SM... La... Sí, creo que da movilidad. La ligera. Un científico. Me gustan los científicos. No me gustan... Libera a un prisionero importante. Me gusta que me den un científico. No me gusta que me den 4 días, 21 horas. Hay una cosa que no me acuerdo. Hemos cumplido la primera misión de liberación. A partir de ahora pueden empezar a salir las siguientes misiones de liberación, ¿verdad? Esta creo que no es una de ellas. Y quad... Necesito reservar un poquito a mi gente. Porque van a estar muy cansados, ¿a que sí? Ok, han quitado la mecánica de cansarse. Han quitado la mecánica de cansarse que había en War of the Chosen porque es... Demasiado. Si la sumas a las mecánicas de infiltración de Long War. Ok. Aún así... Merece la pena. Cuantas más misiones esté haciendo aquí en esta región, más va a aumentar la vigilancia, ¿verdad? Voy a ignorar esta misión en principio. Hay algunas cosas que todavía no me quedan del todo claras. ¡Hemos tenido éxito! ¡Fallida! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Míralos ahora! Es casi como si compartieran la misma mente. No, no han hecho nada. No han hecho ni el huevo. ¡Han fallado! Tengo que construir el anillo. Sí quiero hacer otra misión. Bueno, hemos tenido éxito en fallar. Como... Como que había que esperar. Fuerza de Apen 4. No me gusta esa fuerza de Apen 4. Hagamos la siguiente misión. Sigue siendo extremadamente leve. Gracias. Tenemos con tantos a la resistencia. Te voy a acordarme de usarlo. Vamos para allá. No puedo dar vínculos a la gente si no les apetece. Teníamos cuanto un 30% de fallar el vínculo, por supuesto. Podríamos haber fallado y que además nos emboscaran. Os dejo morir. Vamos. Pero clarísimo. ¡Uh! Vamos a la Betburger. Una cosa que os voy a decir también, que a lo mejor tenía que haber comentado antes. El live stream de hoy no va a ser extremadamente largo. Vamos a hacer una misión más a lo mejor. Después de esta. Depende de cómo salga esta. ¿No parece que haya que ir muy, 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 muy lejos? Alpen ya sabe que estamos aquí. Así que su posición no está oculta para la extracción. Por supuesto no he traído a nadie que empiece oculto. Como no puede ser de otra forma. Porque eso hubiera sido inteligente. Tampoco tengo muchas clases que empiecen oculto por ahora, ¿eh? Teníamos clases muy raras. Tenía que haber cogido algún ninja o alguna cosa de esas. Pero no lo hice. Tú vas a ser el que vas a decir. ¿Dónde está el enemigo? Me gustaría poderte resguardar. Esto es cobertura completa. Es casi como estar resguardado, ¿no? Uf, no, espera. Está más lejos de lo que pensaba. Hay 16 turnos. No hay que... correr mucho. Un segundo. Tenemos protocolo de... Sí, ya. Algún día me acordaré de utilizarlo en el primer movimiento. Dime que hay un E por aquí. Se me olvida mirar esas cosas casi siempre. Tú sí que puedes resguardarte entonces. En principio no parece haber nadie a no ser que estén dentro de este edificio que no hemos escaneado súper bien. Pero aquí hay un camino recto más o menos seguro. ¿Por qué te he puesto una bayoneta? No creo que te va a servir para nada. Pero al fin y al cabo no te ha subido el tiempo de infiltración. Ah. Solamente puedo improvisar explosivos si no me he movido aún. He entendido. No te puedes fiar nunca. Vamos a... Llevar al resto de gente más o menos por aquí. No hay... No tenemos nunca buen movimiento. Arma estable. ¿Cuándo has aprendido arma estable? No me acuerdo. Tengo demasiados soldados con demasiadas ventajas. Ok, tienes arma estable. Bien, por ti también eres francotiradora. Aunque bueno, una francotiradora de estas raras que no me acuerdo ni cómo se llama tu clase. No estoy seguro. Sería bueno ponerte en altura, pero el otro día tampoco te creas que hizo mucho, mucho, mucho. A lo mejor te subo aquí arriba. Sí puede ser. Bien. Dime si hay alguien por aquí. No. No, pero sí. A ver, la música... Me pone que hay dos activos. Están... Casi por aquí. Pero, ¿dónde estarán? No puedo volver a escanear, obviamente. Interesante. Me siento spoileado. ¿Dónde están? Estarán por aquí, porque por aquí escaneamos. No quiero correr, obviamente, como entenderás. A lo mejor podemos no descubrirlos todavía y hacerles cucutrás. De nuevo, todavía nos quedan algunos cuantos turnos. Podemos intentar aprovecharnos de ellos, tal vez. Voy a poner arma estable. Porque en el siguiente turno se va a liar. Tiene pinta. Digo yo que vendrán de camino. No sé, es la música que me inquieta. La música se está relajando otra vez. No estoy seguro ya de nada. ¿Y bien? ¡Ajá! ¡Uh, espera! Médico de Advent. Todos mis disparos... No, disparos de red. Buen trabajo, buen trabajo, señores. Buen trabajo, buen trabajo. Me encanta. ¿Alguien se ha quedado en guardia? Tengo... Ah, no. No tengo tres. Tengo un disparo de estos del... ¡Oh! Buen rango. ¿Por qué no? No has roto la cobertura. Quería romper la cobertura para... Disparar luego con esta. Ah, fallo. Me sobra una pared. ¿Qué podéis hacer al respecto? Y a tomar por saco el App del Burger. Mira, es el App del Burger, de hecho. Esa pared no está rota. ¿Y por qué la francotiradora no ve a ese? Es el monumento. A lo mejor está en medio. 51% no es espectacular, pero siempre puedo hacerlo de este es mío, que me da más puntería y todo lo demás. Y no me da más puntería, es mentira. Me da más posibilidad de crítico. 50%. Inténtalo. Gracias por el Priming Bang. ¡Ey! Lo ha colado. Siete de daño, ¿no? Si daño hace. Tú fuera. Ah, ahora tenemos protocolo de escanea otra vez. ¿Podríamos hacer protocolo de ceguera? Pero no lo hemos quitado vida con la granada que ha pasado aquí. Mi granada estaba defectuosa. También le podría cegar de forma normal. También me estoy moviendo hacia adelante. Podríamos ver a más gente. Espero que no. No, 30%. No es lo más mejor del universo. Como siempre no tenemos muy buena movilidad. No. Voy a dejar protocolo de cegador como mi última opción, básicamente. Y voy a intentar moverme en alguna puñetera posición donde a lo mejor pueda hacer algo. Pero es que las posiciones no son las mejores. Vamos a meter presión. Total, le voy a meter protocolo de cegador. Nota mental. No te pases. Creo que la he cagado. La he cagado. Ok. Hemos visto al siguiente grupo también. Solamente son dos. Están lejos. De hecho, están fuera de mi visión técnicamente. Pero me ha podido el ansia. A eso no lo tenía que haber hecho. Definitivamente no. Pero bueno. Quita el bip de ahí. No, el bip está detrás de una cobertura completa. No voy a quitar el bip de ahí. El bip está perfecto ahí. Creo que no he tirado granada de AP. Creo que he tirado granada normal. Tenía que haberse roto esa pared. Menos mal. Vale. Estos dos de aquí van a ser el problema. Y sabemos que hay otros dos más arriba que los hemos visto también. ¿Lo ves? Problema. Se quedan en guardia. Encima son vigilantes. Granadas. Muchas granadas. Incluso a lo mejor el momento de usar el protocolo de ceguera hubiera sido ahí. Que estaban los dos juntitos. Vale. ¿Qué haría el zorro? A lo mejor... Me pregunto por qué esta granada definitivamente antes no te quitó vida. Tres. No es lo mejor. No es lo mejor, lo mejor. Tú te vas a quedar aquí. Por el momento. Podemos expulsar. Estaba haciendo botón derecho. Sin querer. Pero he pensado que si pongo el menú... Puede evitar hacer un misclick. Pero casi ocurre. Necesitas ver gente. Necesitamos que veas gente. Aquí no me estás haciendo nada. Los dos están en guardia, ¿verdad? No. Solo uno de ellos. Bueno es saberlo. Pero aún así... Están demasiado lejos. No lo están. ¿Por qué? Que la granada se... Míralo, míralo. Que la granada se coma la cobertura no quiere decir que les vaya a pegar. Puede ser que antes lanzara la granada en una mala posición. Por eso no le quité nada de vida al médico ese. Que el médico es médico. Se va a poder curar. Hay que matarle. Disparo completamente a ciegas. Guardia eliminada. Puedes curarlo. Está muerto. No tenía que haber lanzado nada contigo. A lo mejor tenía que haber entrado aquí en plan YOLO. Estos porcentajes son basura y me siento insultado. Como sé que este no tiene recompensa que se muera. Hoy no había apuestas si se va a morir alguien. Es que luego se me olvida. No las he puesto, ¿no? No sé si estas misiones son. ¿Quién va a morir? Muy malo habría que ser para morir en estas misiones. Vamos a coger este sitio. Aunque sé que hay un grupo por ahí. Pero es que hay una cegadora muy bonita que quiero lanzar. Mirad. Es que si me pongo aquí arriba a lo mejor veo al siguiente grupo. Qué dilema más grande. Necesito lanzar una cegadora. Hacia ti. Esto me está diciendo que te va a afectar, pero de nuevo la cobertura no estoy seguro si de verdad te va a afectar o no. No he perdonado por intentarlo excepto la cegadora. No, información. Necesito información. Sí que la desorienta. Vale, gracias. Porque mi siguiente movimiento es hacer esto. Sé que hay enemigos por aquí porque los hemos visto en la presentación de este grupo. Ahí están. Quiero saber quiénes son. Y si los voy a ver sin querer. Ah, amigo mío. Esto es nueva información que no teníamos antes. Oye, en esta misión tampoco... Los inocentes no había gente con la que podíamos hablar. Míralos. Y nos daban información o nos daban datos. Esta gente te da cosas. Tengo que ir a hablar con ellos. Sabemos que están en el tejado. Pero mi movimiento que quería hacer que era venir aquí... Ahora mismo parece un poco más arriesgado. No les vamos a ver a la gente. Pero va a faltar poco. Mira, hay otro Cerati. Tú tienes que venir aquí porque ahora mismo estás siendo completamente inútil. Hasta que no tengas un poquito de altura y coberturas para matar y eso. A veces no se mueve... No sabemos dónde están el resto. Eso sigue siendo malo. Por favor, necesito daños. Gracias. No me vale con romper solo. Eso está bien. Hay que empezar a pensar en irse. Primero. Segundo. Oye, ¿tiene droga? Sabemos dónde están los enemigos. No hay enemigos por aquí adelante. Hemos visto a cuatro muertos más cuatro enemigos. Ocho. Esta misión hay siete a nueve. Salvo que haya un dron por ahí. Creo que puedo venir hasta aquí. Perfectamente. A comprar droga en el mercado negro. Y tú le vas a acompañar. Sistema de parejitas. Si luego podéis coger el tejado y dispararle a alguien. Eso que nos llevamos. Guardia. Ahora, cuando me mueva vamos a empezar a desvelar a gente enseguida. Aquí no. Gracias a Dios. Guardia. Doce turnos. Cada vez quedan menos turnos. Tú escóndete por aquí. No vas a ver a nadie por aquí. Tú te vienes por aquí. No deberíamos ver a nadie tampoco. Y quedarnos en guardia porque van a entrar. Van a venir. Tienen que venir. Hemos lanzado granadas. Las granadas llaman mucho la atención. Ahí vienen. Si podéis dispararle al Biotrooper. Me hacéis un favor. Y acertar. Está disparándole al Biotrooper. Gracias. Porque esos pueden corroer. No es agradable. Buen trabajo. Si solo pudiéramos llevarnos estos cadáveres. Para lamerlos. Vale. Nos queda un Celatid. Y no sé quién más. Dame droga. Dámela. 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 No sé qué he conseguido por hacer esto. Pero lo hemos conseguido. Buen trabajo. Este camino parece bastante despejado. A lo mejor me puedo venir por aquí y no se enteran. Pero por si acaso. Es que estaban por aquí. Tenemos que ayudar al grupo. A lo mejor aquí ves a alguien. Y podrías emboscarle. Tengo el protocolo. Tengo el protocolo. No he usado el protocolo. Quería justo en este turno anterior no moverme para luego usar el protocolo. Luego se me ha olvidado que lo tenía. Hemos rozado al Celatid. El Celatid viene con recompensas. Y eso es bueno. Ahora ya no hace falta usar el protocolo. Ya sabemos dónde están. Me lo pido. El 80% tampoco es super guay. Pero el 33% de crítico tampoco es tan tan bueno. ¿Por qué no? Luego tenemos que recargar. No es tan bueno. Pero no es malo tampoco. Sí que ha sido crítico. Nadie lo sabe cuánto daño ha hecho ese crítico. Pero más que uno y más que dos. Hola. Me gusta tu cobertura. ¿Me la regalas? Tenemos que empezar a mover a la francotiradora. Ni voy a recargar. Vamos a seguir corriendo como los locos. Tío, mi granada ya no rompe nada. Menos mal que las de AP eran las que no rompían las cosas. Ya actuaremos contigo después. Primero vamos a ver qué pueden aportar el resto de compañeros del equipo. Tú, maigualas. Hemos visto un camino super guay para donde no te pueden pillar. No estamos en movimiento no ideal, pero vale. Ayuda. Huh. Tenemos bayoneta, pero estamos muy lejos. Tenemos expulsar. Lo que pasa es que la última vez que usamos expulsar no funcionó, si os acordáis. Vamos a probar. Oye, ¿expulsar no hace uno de daño? ¿Y es garantizado? Entonces no vamos a expulsarle, vamos a matarle. Mejor. Vale, ¿aún nos quedan diez turnos? ¿Solamente han pasado dos turnos? Podemos llegar hasta allí en movimiento azul con alguien, sí. En principio creo que no queda nadie, pero por si acaso... Oye, podríamos conseguir algo. No merece la pena. No merece la pena. No hay nada de recompensas que nos den luego beneficios a largo plazo. Así que ni lo intento. Tampoco, ya digo, no había nada. Gente, nos vamos. No debería a lo mejor ni recargar, porque en principio no hay enemigos, pero imagínate que aparecen o vieron una emboscada o sabe Dios. Vas a llegar un poco tarde a la extracción, pero bueno. Ya que estamos haciendo el tonto, voy a conseguir... Voy a hacerlo de explosivos improvisados, a ver qué tal. Tú vas a venir aquí arriba, pero a defender. No vas a irte todavía. Porque está la gente bastante lejos todavía de la cosa de irse. Hay una forma de subir por aquí que luego no te deja subir del todo. Interesante. Casi pico. Al principio no debería haber mucha gente, por no decir no debería haber nadie. Vamos a extraer el VIP. Y luego ya nos reunimos todos. Aquí no se va nadie hasta que no estemos todos. Ese tío era un científico, ¿no? Por cierto. Eso me vendría bien para cosas. Nos beneficiaría mucho poderlo poner al chupatintas este en el laboratorio, que justo es lo primero que he construido y no lo estaba sacando ahora mismo muchísimo provecho. Vamos a acercarnos, a ver que todo el mundo está lo más cerca posible y luego ya veremos ni coberturas ni nada. No sé si en el siguiente turno llegamos. Espero que a tardar mucho no me la lía. Ok. Tú puedes llegar. Tú puedes llegar. ¿Estamos todos? Creo que estamos todos. Tampoco somos tantos. ¿Tenemos todas vuestras parejitas? Sí, vámonos. Mira, podemos volver a... Esto solamente funciona a bicis. No sé por qué. Nos vamos. Vale. Tenemos un científico. Me gusta. Hay otra misión impecable, no me lo puedo creer. ¿Quién ha sido el VIP? Te creen muy guay porque te he puesto muchos objetos. Luego ya veremos. Foto. Sí, no te emociones. Estos enemigos ni siquiera han llegado a aparecer, pero vale. Es propaganda. Nadie sabe que es completamente de mentira. No me comprendo con los controles. Ah, sí. ¿Cree que a los ancianos les gustará esta? Cuando veamos a los mutones de verdad ya nos preocuparemos. Pero por ahora vamos a decir que somos muy guays y los podemos matar. Que ya veremos. Tienen bastante armadura y eso. No sé si necesito más gente que penetre armadura. Por mejoras del equipamiento. Los informes iniciales que sostenían que la suspensión de servicios se debía a la actividad disidente se han desestimado por ser propaganda radical. Vale. Vamos a ver. Voy a encontrar una misión. No sé si la voy a hacer siquiera. Ah, por cierto, se me ha olvidado mencionarlo. La semana que viene no hay live stream. No estoy el fin de semana. Pero podemos ver gente nueva con clases nuevas y ya digo. Un científico que se ponga a hacernos... ¡Eh! Me han dado suministros. ¡11 suministros! ¡Yu! Somos ricos. Creo que eso me lo ha tenido que dar el tipo ese con el que he ido a hablar al tejado. A lo mejor había más gente por ahí en la misión, pero no me he dado cuenta. Se me olvidaba que era una cosa que tenía que hacer. Tenemos amistad. Tenemos enlaces. Tenemos subidas de nivel. Bien. Todo cosas que me gustan bastante. Te pusimos protocolo cegador. Fantasma es útil. Es útil. Esto no me parece tan útil. Protocolo de reanimación o renovación. ¡Oh! ¡Oh! No está mal. Y pensar que tenemos 12 puntos del soldado. Podríamos ponerle luego algo más. Protocolo de renovación este. Que es nuevo porque está en inglés. Regeneración de vida cada turno. Dos puntos de vida por turno. Hasta un máximo de 8 puntos, 10 o 12. Supongo que depende del rango del Gremlin. Además estabiliza y revive. Estabiliza y revive. E imagino que lo hace a distancia, claro. Es útil. Es muy útil. Lo es. Por otra parte, fantasma. Cuando se revela el pelotón. El soldado sigue oculto. Está bien. Pero ¿cuánto tiempo nos va a durar esa ocultación? No mucho. Pero seguramente a lo mejor también reduzca el tiempo de infiltración en misiones. No lo sé. Fallar el pirateo que no ocurra en eventos negativos podría ser bueno. Porque así me arriesgaría más a piratear. Cosas que destruyen cosas también me gusta. Esto no es tan necesario en mi opinión. No lo uso casi nunca. Pero en principio... Me gustan esta y esta. En principio voy a coger protocolo de renovación. A lo mejor luego cojo fantasma también. Pero esta es para mí la más útil en este momento. No resultamos tanto heridos. Pero imagínate que sí. O imagínate que hay que revivir a alguien de lejos. Uf. Nos hace falta. Mejora de arma porque me lo pones... Tenemos muchas cosas que luego tengo que definitivamente repartir a la gente. No lo estoy haciendo. Vamos a crear el vínculo lo primero. Con lobo aureo. Foto. Tampoco hemos matado tantos sectoides. Oye, lleváis el traje a juego. Eso no me he dado cuenta. Buen trabajo. Eh, pero aún así. Mucha gente apareció con ese traje. Más de lo normal. ¿Hay algún problema con lo de generar soldados? Con lo de no limitar la customización. Que no me gusta cómo funciona. Pero bueno. Granadas. Muchas granadas. Con más daño. O con... Si activamos esto antes de lanzar una granada de apoyo. Define apoyo. Si el enemigo se muere porque le lanzo una granada. Me apoya también, ¿no? Más daño con arma principal. Más daño con gran... Es que no... Es granadero normal. Ahora, no sé por qué no cogí... Ah, porque cogí lo de... Es posible improvisado. Que luego siempre se me olvida utilizar. Eh, verdad. Bueno, da igual. Honestamente, tenía que haber cogido la otra. Pero bueno. Por probar. Gente con posibles nuevas clases. ¿Qué es esto? Escudo. Pistola y granadas. Lo inteligente sería coger un especialista. Nos hacen falta especialistas. Necesitamos más gente que piratee. Más gente que tenga visión de escaneo y todo eso. Pero por otra parte es una clase nueva. Así que... Y no la hemos visto aún. Tonto con escudo. Bienvenido al grupo. A ver qué cosas tienes. Swat, vikingo o caballero. Guardia. ¡Oh! Ah, reduce el efecto del siguiente ataque. No lo niega. Si lo negara sería cojonudo. Eh, más vida. Y menos ataques explosivos. Ok. Y tiene una granada. ¡Oh! Flashbang. Gratis. Me gusta. Flashbang gratis está bien. Posiblemente tiremos por la rama de usar flashbang o algo así. Pero hay que probar clases nuevas. Así que ante la duda, clases nuevas. Dime qué clase quieres tener. Recon creo que al final no lo llegamos a coger. Aunque no estoy seguro. Recon... No tenemos Recon. Fuego no lo voy a coger. Es que, salvo que sea una muy buena clase, el fuego generalmente no es una muy buen ataque. Es que... Pero Recon. Recon. Quiero Recon. Un tío que se infiltre y pueda olo apuntar, que seguramente no lo use nunca. Tiene fantasma. Imaginaba. Un enemigo olo apuntado. Permite decir un turno adicional. Ok. Podría servir. Uno apunta y luego un francotirador compañero dispara. Podría ser una combinación guay. También. Con esa cara no sé eso de infiltrarte como se supone que lo vas a hacer. Pero inténtalo. Tú. No querrás ser amigo de la otra y a lo mejor infiltrarte, ¿verdad? Pesado. ¿Tenemos pesado? No tenemos pesado porque más gente con cañones. Podríamos coger un artillero, que sería básicamente lo mismo, pero... ¿No son las tres clases a lo mejor que hubiera preferido? No tienes muchísima puntería. Así que disparar misiles... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, tiene granada cegadora y de humo gratis. No es una o la otra. Son... Guay. Contención. Eh, nunca lo uso. Lanza cohetes. Tiene el cohetes ligeramente con más puntería porque hasta ahora nunca han dado en el blanco. Muchas granadas. Muchas cosas que parecen granadas. Oh, siempre vigilante. Oh, oh, oh. Quieto. Loco. Espera. Me gusta. Podemos lanzar cohetes y luego se queda siempre vigilante. No, tienen que ser opciones en movimiento, pero también puede ser útil. No tiramos... Cuando se nos acaben los misiles nos ponemos a correr como locos y quedarnos en guardia. Todo tiene mucho sentido. Lo que pasa es que tengo demasiadas clases distintas y no sé exactamente lo que hacen todas ellas. Así que esto va a ser un cachondeo. Bueno, pero sí, técnicamente la gente es buena haciendo cosas, pero no sé qué cosas. ¿Quiero investigar esto? Quiero investigar esto, pero... Pero tenemos que... La región sigue generando información. Y si está el Avenger presente, genera más información todavía y encuentra mejor las misiones. No quiero dejar la región sola en este momento. ¿Quiero esto? No te voy a decir que no quiero eso, porque sí que lo quiero. Pero hay vigilancia 6 en esta zona. La cosa se va a poner peligrosa enseguida. Hay que detectar una misión y luego voy. ¡Eh! ¡Tenemos el anillo! ¡Guay! Son dos días, lo sé, pero es que no quiero... Tenemos la ocasión de asestarles un gran golpe a los ancianos, si usted quiere, comandante. ¡Ah! Ok. Hay una misión que me interesa ya para empezar. Puntos de habilidad podría ser útil. No te voy a decir que no va a ser útil. Pero podemos... Reclutar un operativo... Es posible que nos hagan una emboscada. No quiero asignar datos para reducir el peligro de la emboscada. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¿Qué clase es esta tuya? Vamos a probar a llevar al tío del escudo. ¿Tienes alguien que quieras que sea tu amigo, a lo mejor? ¿Tío del escudo? Señor inexistente. O Whipsnish, pero ese me parece que está en la región. ¿Dónde está el otro? Que dices que... Señor inexistente. De verdad que quiere ser muy buen amigo del tío del... Del escudo, pero... Estas granadas me van a venir bien para futuras misiones en las que granadear cosas. Recon. ¿Quieres ser amigo de Koromaru o de tío random que todavía no está especializado? Es que hay un problema. Si nos hacen emboscada necesitamos a gente que pueda repartir. Creo que esta clase tenía buena pinta. Más Juggernaut. Creo que son un par de clases que podrían repartir tollinas. Si viene la emboscada. ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar. Pero esto es rescatar a un alienígena fugado del Adven y todo eso. Si no nos emboscan... Es una buena misión que hacer. Empezaremos la operación encubierta de inmediato, comandante. 13%. Espero que no. Que ya me conozco yo esos porcentajes. Oye, ¿y el mercado negro que me estás contando ahora que lo pienso? Creo que al final voy a ir a investigar lo otro. Hemos tenido mala suerte encontrando misión. Anda, mira. Tenemos otro Juggernaut por aquí. Por 47 suministros. No me puedes hacer una rebaja. Ay, Dios. Este ingeniero me gustaría. Me encantaría tener todas estas cosas. Pero no puedo. Una mira telescópica también es muy útil. No tenemos ninguna. 30 suministros es demasiado caro. Podríamos tener un soldado. Aunque ya tenemos un Juggernaut. Pero a lo mejor viene... Con algún nivel. Es... Uno de los mods cambia el nombre de los rangos. Cuando subes de nivel. Y no sé LCPL qué significa. Qué rango es ese. En segundo rango. Vendrá... No, no vienen con las ventajas ya asignadas. No lo voy a hacer. Soldados tenemos... Por ahora. Voy a coger estas aleaciones alienígenas. Es... Fantástico. No lo voy a coger al final. Creo que no. Esos suministros a lo mejor enseguida vamos a poder a lo mejor hacer... Más... Mejores armas o algo. No lo sé. Dentro de no mucho puede. Al final hemos encontrado el objetivo sin yo estar presente. Seis días, siete horas. Ujú... 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 Vale, dos cosas. Dos cosas que han ocurrido. Esta es la segunda misión de liberación. Liberación. Rescatar a un desertor. Creo que esta es la segunda misión para rescatar... Para liberar la región. Tamaño del mapa considerable. Vale. La extracción es bastante... Son seis días. Podemos llevar gente. Pero es muy leve. Pero podemos llevar gente y nos dan un científico. No he puesto... Al científico en el laboratorio, por cierto. Hay que ponerlo. Dios. Muy leve. Diez a doce. Pero podríamos infiltrarnos un poco. Son seis días. A lo mejor si llevamos a menos gente... La misión se convierte en extremadamente leve. Que es lo que estamos acostumbrados. Lo malo de muy leve es que como se junten mucho problema. Pero el mapa es grande. Definitivamente quiero ir para allá. Es lo que estamos viniendo a hacer. Y una vez que se libera la región ya veremos. Vale. Me sobráis todos. Antes de llevar a nadie... Vamos a elegir a gente que nos merezca la pena llevar. Inicio escondido. Eso es bueno. Extracción. Muchos turnos. Misión de infiltración. Rescatar al VIP del vehículo. Uff. Las misiones de rescatar del vehículo... Sabemos que hay un grupo de enemigos siempre en el vehículo. Si es vehículo seguramente sea ciudad, ¿no? No sé si aquí veo centro urbano. Vosotros los dos vais a ir. Una puede explorar de lejos. Con el Gremlin otra puede campear. Así que esa combinación la voy a llevar casi siempre si puedo. Ahora. ¿Quién más quiere participar? Esta misión es importante. Granadero con el tonto del escudo. Probemos nuevas combinaciones. Además se van a hacer amigos casi seguro. Vas a ir con pistola de principal. Interesante. Si llevamos a estos cuatro, aún así la misión va a ser muy leve. Hay que llevar a alguien más. Si la potenciamos podría ser extremadamente leve. Pero... Vamos a llevar a más gente. ¿Quién? El pesado es probable que se desvíen los misiles. Y a lo mejor matamos a la persona que queremos rescatar. Así que no es ideal. La gente con la que quieres tener amistad. Me temo que están ya pillados por otros. Ingeniero de combate. Tú eres la de las drogas, ¿no? Sí. Tal vez. ¿Con quién quieres ser amiguito? Con Koromaru. Koromaru es que creo que ya estaba pillado por alguien, ¿no? ¿O iba a estarlo enseguida? Ahora mismo... Hay mucha gente que quiere enrollarse con mucha otra gente. Sí, Koromaru con Cés. Pero Cés no lo estamos llevando. Está en la operación encubierta y no sé con quién te llevó, la verdad. Mejor te he llevado con Cés. No, con Johnny Animation. No sé qué parejas estoy haciendo. El templario me gustaría llevarlo, pero es un poco peligroso el templario, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? A veces está muy bien, a veces la lía muy parda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si llevo 5, perfecto. Si llevo 6, no tan perfecto. Uf, ni siquiera te he puesto los objetos. Me cago en esto, va a subir el tiempo de infiltración. Oye, ¿tú no tenías de cegadora y de humo gratis? Quieto parado. O a lo mejor si te pongo aquí algo en la pistola, ¿sabes? Te baja la infiltración por algún motivo. Oh, un slot de munición. Oh, mierda, esto es bueno. Podemos ponerte quitar infiltración. Ok. No sé si te puedo poner otra granada. Sí puedo. Una pregunta. ¿Dónde están tus ventajas? ¿Tienes una granada y una flashbang gratis, una granada de humo y una flashbang en cada misión? Espero que esto funcione como espero. Pero entonces no me hace falta poner la granada a esta flashbang. Porque ya tengo una. Podemos ir con un poquito más de agresión. Vamos ahí jugándonosla. 5 soldados contra 10 o 12. Tenemos un escudo, lo cual puede ser útil. Tenemos a alguien que puede ver los enemigos antes de que lleguemos al grupo de enemigos. Tenemos a alguien que puede campear a dichos enemigos. Granadas. Más granadas. Con drogas. Y humo. En principio este equipo debería funcionar. ¿Puedo cambiarte la pistola? Podría. No lo voy a hacer. Quizás tenga un uso gratuito, no una granada. Entonces eso es un problema. Tienes un uso de granada de humo y un uso de flashbang gratis pone uso. ¿Qué significa esto? ¿Tengo que llevarla? Vamos a probar. En lugar de llevar la granada de... Voy a llevar la granada de AP. No voy a llevar la granada de fragmentación porque tenemos mucha fragmentación por ahí. Voy a coger una flashbang. Me parece más útil que la de humo y la otra tiene mejores granadas de humo. Si este soldado en la misión tiene humo y flashbang, quiere decir que la habilidad funciona aunque no coja granada. Si no, quiere decir que hay que coger la granada pero la puedo usar dos veces. Que bueno, no está mal pero podría ser mejor. Sí, vamos a ir a este equipo. No te creas... Que estoy súper convencido pero en principio debería funcionar. El otro tema es que la misión se queda pendiente para el próximo día. Voy a comenzar la infiltración pero no voy a empezar la misión. Me temo que... No va a ser muy largo y ya digo la semana que viene no hay la Ivestream tampoco. Vamos a coger estos recursos. Así parece que hemos hecho algo. Y además voy a poner al científico en la cosa de hacer cosas de científico. Por Dios. Que están científicando demasiado poco. Científico. Las cosas. ¿Por qué estáis dos de repente? Solamente he puesto a uno. Lo cual el material híbrido a lo mejor se desarrolla antes y... Y luego empezamos a hacer autopsias más rápido. Eso es una cosa que definitivamente tenía que haber hecho. Y no lo hice. Escombro. ¡Uh! Muchas cosas. ¡Uh! Espera. El taller son los Gremlin. Este es un buen sitio para poner los Gremlin. El taller no entra dentro de mis planes todavía. Si hago el taller ahora... El futuro se va a volver un poco más fácil. Pero me estoy limitando las cosas que puedo construir. Las bobinas de energía están abajo del todo. A lo mejor poner el taller al lado de las bobinas sería bueno porque puedo poner Gremlin trabajando en las cosas de energía, ¿no? El taller... Lo voy a hacer de todas formas. ¿Cuánto cuesta un relé de energía? 120 suministros. No tengo suficiente. La otra cosa es hacer un relé de energía, obviamente. El taller no puede ayudar al laboratorio, pero si aquí construyo comunicaciones, puedo ayudar a las comunicaciones. Aquí voy a construir comunicaciones. Y aquí no estoy seguro. Pero el taller a lo mejor es demasiado pronto para hacerlo. No, no quiero... Sí, sí quiero porque un científico me va a dar dos Gremlin, ¿no? O sea, un... Una persona aquí luego me va a dar dos Gremlin. Cuanto antes construya esto, más rápido empiezo a excavar por aquí, creo. Creo, no estoy seguro. Aquí no podemos construir nada. No sé si... Aquí me gustaría construir el... El... ¿Cómo se llama? El centro de entrenamiento, me parece. Esto sería útil, pero ya me falta la energía. Los relés serían... ¿Es bueno construir los relés en la energía expuesta? ¿O es...? No. La energía expuesta... Sería mejor construir cosas que sean caras de energía, ¿verdad? Porque reduce el coste a cero. ¿Cierto o no es cierto? Ya veremos. Es que no me acuerdo exactamente... Muchos de los tejemanejes exactos de la construcción esta. Los materiales híbridos están básicamente terminados ya, por Dios. Gracias. Creo que no habría anticipado estos resultados. ¿Alguna cosa...? Ah... Más armadura para los Spark y para los Mech. No tengo Mech. No tengo Spark tampoco. ¡Oh! Mejor espada. No recuerdo esta forma. Ok. Esto es nuevo. ¿Esto qué es? ¿Químicos...? Es como lanzallamas, pero no del todo. ¿Estos son modificadores para ese arma nueva? Ok. Ok. Todos para ese arma, creo. Para el Chent Thrower. Balas trazadoras. Necesitamos... Chaleco ambiental. Puede ser bueno. Podemos hacer Sparks de chatarra. Podemos hacer... ¿Cómo de chatarra? No pueden subir de rango ni hackear. Ni podemos mejorarles su equipación. Son el peor rango. Solo creo que son un rango de Spark por debajo del rango del Spark normal. Ok. Pero cuestan recursos si no tenemos tampoco mucho de eso. Ok. Cañones... Cosas experimentales me gusta. Echarle con las camas es bueno también. Eh, se ha añadido uno gratis. Me gusta todo. Todo muy caro. La radio también hay que hacerla eventualmente. Eh. Desmontar el resto de torreta tiene que darnos... Recursos, ¿verdad? Tres aleaciones. Deberíamos sacar tres aleaciones. No había leído eso antes. Dos aleaciones. Vale. Cuando necesite aleaciones puedo sacrificar cadáveres. No es el caso ahora mismo. Vamos a hacer... Uuuuuh. ¿Solo diez días? Y hay cosas de rifles y de mutones y de cosas raras. ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! Lo quiero todo. Lo quiero todo. Me gusta todo. Esto es poder utilizar equipación de Advent. Me temo que no es lo único que nos hace falta para poder utilizarla. Pero armaduras de Advent y puede que las armas también. Me gusta. Y las armas láser van a tardar mucho menos tiempo del que yo pensaba gracias a haber puesto el laboratorio. Pero el cadáver... Pero esto, pero el cadáver, pero esto. Cabe la posibilidad de que... Esto cuesta demasiado poco tiempo. Tengo que hacerlo. Poder utilizar las cosas de Advent, que es una cosa que el juego te dice... ¡No! No puedes utilizar las cosas de Advent porque se autodestruyen. ¡Los cojones! A los soldados rasos le van a poner tecnología que se autodestruya para que no lo coja la resistencia cutre esta que no empieza con ningún científico ni con ningún ingeniero. Pero no me lo creo. Me parece mucho más realista poder utilizar los objetos de Advent. Y eso podría ser una gran ventaja. A lo mejor coger sus armas o sus cosas para el principio del juego. Que sí, que me gusta Copón. Que lo tengo que investigar. A lo mejor me pide la autopsia, pero la autopsia tarda poco también. Así que lo hacemos. Vale. Cosa conseguida lo dejo aquí. Y esa investigación me gusta. Y es una cosa que tendría que tener el juego de base, pero vale. De nuevo, terminamos ya. No he alargado el live stream mucho. Mañana, chao. Y la semana que viene no hay ningún live stream. Nos vemos... Bueno, nos vemos mañana, pero... Pero el siguiente live stream de XCOMers ya dentro de dos semanas. Es que no me acordaba que tenía una cosa la semana que viene. Así que no estoy en todo el fin de semana. Nos vemos... No, mañana, pero luego ya hasta el 21, sí. De todas formas, cuando llegue verano... Seguramente sí que haya tiempo para hacer más live streams. Así que las gallinas que entran por las que salen... O este velo de Warhammer 40.000. No sé nada de Warhammer. Entonces no, no sé. No lo voy a... No lo voy a probar, yo creo. Tampoco tengo mucho tiempo para muchos live streams, así que... A ver si en dos semanas... No, en dos... Es verdad, en dos semanas nos tenemos que acordar si lo de la bomba de humo funciona o no funciona. No hay posibilidad, no hay... No hay universo en el que me vaya yo a acordar de eso dentro de dos semanas, pero vale. Si nos acordamos, uno se supone que a lo mejor puede o puede que no tenga granada de humo. La misión que se nos viene también es complicada, o sea que se va a liar parda. Yo no sé esto dentro de dos semanas que... No me voy a acordar ni cómo matarme los cordones yo solo. Me quiero acordar de muchas cosas y hacer muchas cosas. Ya, seguro que todo sale bien. Nos vemos entonces. Adiós.